Que loco y peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal y bueno chavales en el video de hoy Vamos a hacer una de las cositas que nos han puesto como sorpresa, como novedad En la versión global, en el aniversario de la versión global Y que la versión japonesa diría que jamás, nunca, jamás ha tenido Obviamente estamos hablando de la Friend Summon que están chetaísimas Que de verdad, insisto, quiero que todo el mundo ya, de ya, de ya Empiece a gastar los puntos de Friend Points Obviamente con cabeza, ¿vale? Porque como ya os comenté en el video anterior Que hicimos hablando un poquito del tema de los Friend Summons y todo el rollo Esto posiblemente, no sabemos nada de nada Pero posiblemente esto sea el baiteo, ¿vale? Para que nos quedemos sin Friend Points Y así introducir un nuevo personaje legendario en los Friend Points Y que nos cueste pues un tiempo llegar a tenerlo Así que vamos a darle un poquito de caña Y como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de videos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like Tóplame y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, dejar un momentito que muevo esto de la cámara Porque no sé qué le está pasando aquí a la iluminación Y vamos a darle un poquito de caña Yo como veis, chavales, tengo un total de 4.700.000 puntos de Friends ¿Vale? Entonces, pues me puedo permitir el lujo de gastar aquí, pues, tontería, ¿no? De, vamos, de ponerme full, de volver a rellenarme el Zenny de una manera increíble Pero sobre todo lo que yo estoy buscando aquí son Elder Kais Porque sí, ya sabéis, chavales, que tengo más de 100 Elder Kais guardados Para utilizarlos y demás Pero esto, como es un extra, me viene de lujazo Como veis, la primera Multi Summon tenemos ya un Elder Kais ¿Vale? De primerísima Que esto es, obviamente, pues, una triunfada increíble Vamos a ver si... Venga, sacamos aquí uno de los dormidos Que también nos vienen bastante, bastante bien Y seguimos para bingo No tiréis aquí, ¿vale? Aquí simplemente tenemos un chance Pero es un chance muy, 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 muy pequeño Y aquí parece ser que es como que lo tenemos todo aseguradísimo Y es más, rentan muchísimo más tirar estas Multi Summons aquí Que tirarlas en la de 2000, ¿vale? Si hacéis una prueba, más o menos una comparación, por así decirlo ¿De qué renta más? Si tirar 10 Summons de las de 2000 O tirar una de 20.000 Os va a salir mucho más rentable Sobre todo a la hora de vender Zeny Y demás Os va a salir mucho más rentable Esta Multi Summon que no con la otra, ¿no? Perfecto Tenemos por aquí más Zeny Más Zeny Esto además también son cositas que podemos aprovechar Para bien subir personajes El superataque de personajes O para bien subir cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido por ahí Chichi Que ya nos viene con el Awakened hecho Por lo tanto, nos ahorramos los Trainings Nos ahorramos las medallas Nos ahorramos absolutamente todo También por ahí un Maestro Roshi Tenemos un Maestro Roshi Que le podemos farmear el superataque Capitán Ginyu Si compráis el Ginyu LR De la tienda del Battlefield Pues con este le vais a poder subir el superataque Ojo Dos Ahí los tenemos bien Dos bonitos Elder Kais Perdón, se me va la voz totalmente Y como veis Una cantidad De... Una cantidad de todo Una cantidad de todo Muy, muy, muy bestia De Zeny Y de todo Además también tenemos aquí A los androides LR Que, bueno Yo también Os vuelvo a recomendar Que lo tiréis aquí Porque aquí nos ahorramos el Training Nos ahorramos La... El... El Awakened A SSR Y sobre todo Pues con eso Tenemos un 50% De subirle el superataque A los androides LR físico Que seguramente Algunos de vosotros Os vaya a salir En un futuro no muy lejano O os haya salido En la multisummon De 200 O en un pasado anterior ¿No? Entonces Todo esto chavales Esto es Ahorro de Elder Kais Es que esto está cheta ¿Vale? Es que esto está muy, muy, muy cheta Chavales Esto Para empezar es Ahorro de Elder Kais Porque podemos farmear Varios superataques Simplemente tirando sumus de Frient ¿Vale? Que los Frient Points Ya sabéis No sirven para absolutamente nada Luego Podemos sacar el Elder Kais En plan Los personajes que quizás El farmeo es un poco duro O lo que sea Tenemos un Super Saiyan God Perfecto Los personajes que el Que el farmeo sea así Un poquito duro Y demás Pues no pasa absolutamente nada Porque Tenemos aquí el Elder Kais gratis O sea Es que son gratis ¿Vale? Es que son gratis Lo único que cuesta Pues esos Frient Points Tenemos por aquí ¿Vale? Esta multis ha sido bastante mala Para ser un Super Saiyan God Y tenemos por aquí A los Androides LR Y nada más Esta creo que de lejos Ha sido la multisummon Más mala Que he tenido yo A día de hoy La verdad Entonces Como sé que vais a preguntar mucho ¿Me quedo a cero de Frient Points? No chavales No os quedéis a cero de Frient Points ¿Vale? Yo mi consejo es que no os quedéis a cero Porque insisto Yo tengo Me huele Aquí huele A que nos van a poner Algún personaje legendario De Frient Points Pero vamos Segurísimo 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 Perfecto Un Elder Kais dormido Es una lástima Que no nos estén saliendo Más de los normales Que obviamente Pues esos son los tochos Nos están saliendo de los dormidos Que es un 30% de subir O no Así que eso es un poco me Pero bueno Estamos Estamos a full Estamos a full Realmente Esto que nos han puesto Chavales O sea Quizás mucha gente Lo encontrará como una tontería Esto ¿No? En plan de Bueno Son Frient Points Eh Eh Son Bueno Elder Kais Eh Medallas Etcétera 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 Pero vais a ver La de Zeny Que vamos a farmear ¿Vale? Vendiendo todos los personajes Y demás Que tenga pensado farmear Eh Ten Shinhan Alguno podemos sacar Y tal Así que Va a estar bastante Bastante flama Eso Perfecto Seguimos por la bingo ¿Vale? Seguimos por la bingo Por aquí Al menos Vamos sacando alguno Cada multi ¿No? Yamcha Ok 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 Y bueno Es que sin más Es que sin más No No me voy a cansar De decir Que es que la versión global Le da mil vueltas A la versión japonesa Chavales Vamos por detrás en el tiempo Vamos por detrás en el tiempo Pero No Vamos En cuanto Facilidades Eh Tonterías Que nos ponen Como esta Recuerdo que también En el Thank you Celebration Nos pusieron Que por cada Multi Summon Teníamos Por cada Multi Summon De Freedom Points Recibíamos un bonus Y ese bonus Pues podía ser Training Items El Derkais Etcétera 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 Pero Pero esta vez Pues están siendo El Derkais Y esto va a ser Una triunfada O sea No sabéis La cantidad de personajes O sea Voy a tirar Muchos Frame Points Muchísimos Frame Points Me voy a quedar Pues eso Eh Dos millones Cuatro millones Eh O sea bueno Cuatro millones No porque era lo que tenía Pero quedarme En un millón de Frame Points Algo así por el estilo No sé Algo así Algo así Contundente Contundente Perdón por si sale Eso Un nuevo personaje Legendario y demás Pero voy a intentar Farmearme El super ataque De todos Los personajes Que me vaya encontrando Voy a subir Todos los personajes De Dragon Ball Heroes Que son a base Del Derkais Voy a subirme Todos los personajes Que quizás Pues tienen un Eza Y hay que darle El Derkais Si o si Pues aquí tenemos Los Derkais Va a ser una triunfada Esto chavales Va a ser Una auténtica locura Me voy a seguir comprando O sea me voy a seguir comprando Voy a seguir manteniendo Los Derkais Que ya tenía ¿Vale? Porque eso Los quiero guardar Pues para Para eso Para una reservita Por si yo que sé Nuevo LR Nuevo LR Del Battlefield O tonterías así Por el estilo Pues prefiero Prefiero guardarme Todo eso ¿Vale? Para así poder Pues para así Para así poder tener Al personaje ya ready ¿No? En plan de Yo que sé Por si acaso Pero todos estos Derkais Que estamos consiguiendo De friend points Y demás Todos 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 Estos Derkais Los voy a gastar O sea Insisto La chetada Que se va a pegar Mi cuenta Con esto Todos los Goku Bueno los Goku Son farmeables ¿No? Pero si en algún caso Pues me pilla Vago y no los quiero farmear Pum Todos los Goku Super Saiyan Super ataque al 10 Todos los Vegetas Que me encuentre por ahí Super ataque al 10 Todos los personajes De torneo Que no me hagan farmear Super ataque Pum Super ataque al 10 O sea Esto me Me está ahorrando Una barbaridad De tiempo Que vamos Que no me Que no lo creéis Ni vosotros Vamos a hacer una cuenta Obviamente De De cuantas De cuantas estatuas Vamos a poder vender Que van a ser muchas Y sobre todo La cantidad de Derkais Que hemos conseguido Con esta Con esta multisummon ¿No? Que estamos haciendo Aquí y ahora ¿No? Realmente Está muy 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 chetado Y vuelvo a insistir Os recomiendo tirar esta De 20.000 ¿Vale? Porque el Zeny Que vais a sacar Es literal Multiplicado por 10 ¿Vale? O sea realmente La conversión Sale más o menos Pese a que aquí Por mucho que la conversión Sea más o menos La multisummon de 2.000 Y la multisummon de 20.000 Aquí Estamos Estamos full 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 Para sacar las cosas Y sobre todo Pues ahorrarnos materiales ¿No? Que es Que esto es lo que está chetado Yo creo que tengo por ahí Un par de freezers Primera forma Que obviamente Pues con todos los freezers Que me acaban de salir Le voy a subir el super ataque O al menos voy a intentarlo Está chetado Está súper 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 chetado Esta vaina de aquí Vamos a tirar estas últimas Multisummon Bastante bastante rápido A ver si podemos sacar Algún que otro Elder Kai Hemos sacado Hemos sacado Un Elder Kai físico A ver si podemos sacar Algún Elder Kai normal Que es el que Ayer saqué Tiré una multisummon Solamente una multisummon Y saqué Un Elder Kai normal De momento En esto de aquí No hemos sacado Ni uno Pero hemos sacado Unos cuantos De los dormidos De los que van por tipos Y demás Vamos a tirarlas Estas rápido 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 Perfecto Nada No hay ningún Elder Kai Obviamente hay un montón De Zeny Y vamos a hacer Esta última multisummon Para ver Yo creo que esta Tiene que ser El Elder Kai Yo creo que esta Tiene que ser El Elder Kai Papus Así que vamos Para adelante Super Saiyan 2 Supongo que irá Super Saiyan 3 Porque diría que Estas summons Son de SSR Garantizado Vale Pese a que no Sale por ahí nada SSR Perfecto Ok Uno de los dormidos Por desgracia Bueno Al final Pues no No se ha quedado nada mal Y vamos a ver Cuanto vamos a poder Vender Ok 25 millones 25 millones Chavales 25 Millonazos Y hemos sacado Un total de 10, 15 O sea 10, 5, 10, 15 Elder Kai Entre ellos Dos azules Dos verdes Un amarillo Uno rojo Y todos los demás dormidos Así que obviamente Le vamos a dar Un uso a esto Que vamos No os lo imagináis Vosotros Haced lo mismo Chavales Igualmente guardaros Un colchón Vale Guardaros un colchón De De todo lo que son Pues eso Los 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 Frame Points Para no liarla Yo sigo con 4 millones 400 mil Vale Así que obviamente Seguiré tirando Para chetar Mi cuenta Y más Así que A darle caña Chavales Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dejad un pedazo De like Si sos nuevos Por aquí Estáis más que Invitados A suscribiros Al canal Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Dragon Ball Z Dock of Battle Y Dragon Ball Legends Aight